¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este video. Nos encontramos nuevamente en San Juan de Poscolula. Trajimos nuestro atuendo improvisado. Tenemos muchas ganas de bailar y incorporarnos con ellos. El día de hoy van a estar dos bandas amigos. Nos acompañan la banda Incinera y la banda Reina de Guajuapan. Vamos a entrar en ambiente. Dijimos, vamos a hacernos un disfraz que la verdad sí te contagian. Te dan ganas de estar bailando allá con todos los disfrazados. El ambiente que se pone aquí en San Juan de Poscolula. Pues está al reventar amigos. Pues bueno vamos a apurarnos a disfrazar. Este atuendo lo hice apenas el 31. Me lo puse en una lenda que salió en Yolo. Nada más que hoy no lo traje completo porque... No sé, no lo traje completo. Nada más traje una parte de lo que es el usuario. Trajimos aguardiente. Trajimos un poquito de cedrón para todas las personas que quieran compartir con nosotros de este cedrón. Traje para convivir esa botellita de cedrón para todos ustedes. Ya debería de estar brincando ahí pero me puse al revés mío este traje y ya me lo compuse. Quédense hasta el final del video. Disfruten de la música. Disfruten de nuestros amigos que también la verdad le echan mucha producción y muchas ganas a sus disfraces. Esta es la cachudiza 3 de noviembre de San Juan de Poscolula. Les agradecemos a todos los organizadores la invitación para venir a grabar este evento y pues hacer un recuerdo que quede para siempre y desde luego para las nuevas generaciones porque esta tradición no debe de morir, nunca debe de morir. Me ayudarías mucho suscribiéndote y pues vámonos a bailar, a disfrutar aquí en San Juan de Poscolula. Y pues prácticamente así es como... Ay, ¿qué crees? Se nos olvidó nuestro carrizo. Lo dejamos allá. Ay, ya ni modos amigos, ahorita se nos encontramos. Es que cuando... Es que les digo lo original. Es que lo original, bueno el que hicimos nosotros, conseguí un palo y a ese palo le puse florecitas de zempasuchil. Le puse lo que es pazle, una muñeca culgando. Bueno, aquí les dejo las imágenes para que ustedes lo vean. Así fue como me disfracé en YOLO, entonces pues hoy venimos diferentes. Venimos con la voluntad de toda la producción y el equipo de Tenateando. Un buen cedrón. Aquí traemos los cuernos, la máscara. Me están dando ganas para el próximo año comprar un atuendo. Bueno, ya sea comprarlo o yo realizarlo, pero con más anticipación porque la verdad esto fue de la noche a la mañana, la idea. Pues dije, quiero salir a disfrutar, ¿no? Ahorita que estamos con vida, me dijeron muchas personas, ¿no? A salir a disfrutar la música, a brincar. Y desde luego yo también siento que el disfrazarse y disfrutar la música al máximo es parte... A lo mejor muchas personas dicen, ay, pero eso no tiene nada que ver. Que esto es parte de los sentimientos encontrados con la muerte. Algún familiar, parece irónico, ¿no? Pero la alegría se consume mucho ahorita en temporada de Día de Muertos. La alegría de disfrutar las fiestas de Día de Muertos, pues es algo muy especial, muy simbólico. Día de Muertos 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver a qué sabe ¡Echamos un cambio ahí! Yo le di mi cedrón ¡Vamos a ver! ¡Salud! ¡Salud a todas las personas de San Juan de Posturula! ¡Salud por ellos! Y también por los que se adelantaron ¡Está bueno! Fíjense que ayer me tocó venir Ayer venimos con... precisamente con mi hermano del que está grabando este video y tuvimos un error bastante grande venimos sin suéter porque creímos que iba a ser calor y todo el día todo todo el día estuvo nublado estuvo brisando y hacía un frío bien cabrón aquí y 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 no sé cuánto falta todavía para terminemos pero ya llevamos un buen rato caminando lo curioso aquí es de que desde que empieza el recorrido si claro si claro me das un poco si 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 bueno si es un hombre jajajajajajajaja que es de un ron verdad y saluden a la cámara saludito y les comentaba lo de hace rato de los disfrazados que desde que que salen en los domicilios o en el punto en el que quieran salir, pues como que es tradición o es costumbre, al menos así yo lo percibo, de que no se sabe quién viene detrás de la máscara. Deben de permanecer con la máscara aquí cubierta desde que inicia el recorrido hasta que termina. Eso está muy chido, porque igual así lo hacen más divertido. Causa más intriga, de decir, ah, mira, ¿quién viene detrás de esa máscara? ¿Quién será? O me está hablando, pero pues no sé quién es. Entonces, eso también está muy chido. Ojalá y las nuevas generaciones que vienen en camino, pues sigan conservando estas bonitas tradiciones aquí en San Juan Tepozcolula. Si tú no has tenido la oportunidad de visitar San Juan Tepozcolula, ¿qué estás esperando? Dentro de un año, Agenda con Tiempo, lo que es el 2 y el 3 de noviembre, para que vengas aquí a San Juan Tepozcolula a disfrutar de todo esto. Está excelente, el ambiente está muy chingón. Trata de disfrazarnos, y a vencer de un buen versito. Con toda esta gente, se llegó el momento más esperazo. Hoy las bandas van a tocar, esa de Juan Colorado. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, levanto! ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos llegado hasta el final del video, yo todavía me voy a quedar aquí a disfrutar de la música, pero pues bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Saludos desde San Juante, Poscolula, muchas felicidades a todas las personas que hicieron posible este evento y desde luego agradecemos a las personas que nos hicieron la invitación. La Cachodiza, 3 de noviembre, aquí en San Juante, Poscolula, muchas gracias a todos por ayudarte hasta el final de este video, ya sabes, suscríbete, aquí abajito en la parte de abajo estará apareciendo el botón para que te suscribas, venimos a divertirnos con toda la gente de San Juante, Poscolula, porque pues esa es la intención, disfrutar, pero aparte de disfrutar, conservar y preservar esta costumbre tan bonita, tan chingona aquí en San Juante, Poscolula. Compartan este video para que más gente venga y disfrute para el próximo año, vengan disfrazados o vengan a disfrutar de la música como ustedes quieran y bueno, nos vemos el próximo año en la Cachodiza de San Juante, Poscolula, 3 de noviembre, nos vemos. Jalen a los que están sentados. Cachodiza de San Juante, Poscolula, 3 de noviembre, nos vemos. Cachodiza de San Juante, Poscolula, 3 de noviembre, nos vemos. Cachodiza de San Juante, Poscolula, 3 de noviembre, nos vemos. Cachodiza de San Juante, Poscolula, 3 de noviembre, nos vemos. Cachodiza de San Juante, Poscolula, 3 de noviembre, nos vemos. Cachodiza de San Juante, Poscolula, 3 de noviembre, nos vemos. Cachodiza de San Juante, Poscolula, 3 de noviembre, nos vemos. Cachodiza de San Juante, Poscolula, 3 de noviembre, nos vemos. Cachodiza de San Juante, Poscolula, 3 de noviembre, nos vemos.